Hola, amigos y amigas. Soy Paco Plaza. Estoy aquí para presentaros Verónica, mi última película. Una aterradora historia inspirada en archivos policiales jamás resueltos que podréis descubrir muy pronto en los mejores cines. ¿Y tú? ¿Irás a verla? Cierra los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? Lo que habéis hecho aquí es muy peligroso. Quiere hacernos daño. ¿Pero quién? ¡No lo sé! ¿También notaste algo? Aquello de Logan antes de despedida se queda contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! elin